El movimiento Juntos Podemos dijo que la defensa del medio ambiente debe comenzar por casa. Cito casos en los cuales al interior del Ecuador no se respeta la naturaleza, se viola la ley, se amenaza a los pobladores que quieren presentar denuncias de cómo se abusa de los recursos naturales, afirmaba. Marcela Guiñaga, de la provincia del Guayas, por la Revolución Ciudadana, dijo que el Código del Ambiente ya determina la existencia de un sistema de información sobre las áreas naturales que deben ser protegidas, para lo cual los incentivos son de trascendental importancia. Y finalmente intervino la asambleísta Silvia Salgado, de la provincia de Imbabura. Quien sostuvo, entre otros aspectos, que este acuerdo ayuda a fortalecer la democracia, bajar los niveles de conflicto y reforzar la participación oportuna en todos los niveles de gobierno, por lo cual respaldó la aprobación de este instrumento internacional. Luego de escuchar la moción, en este caso del asambleísta ponente, se dio paso a esta votación, 92 legisladores se registraron y son 92 los votos afirmativos. Resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 92 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en América Latina y el Caribe. Acuerdo de Escalzón. Gracias. 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 Gracias.